Mi gente este video es para comentarles que yo ya tengo mis entradas para Fuerza Bruta Un espectáculo increíble nunca antes visto en Perú Así que no te lo puedes perder Yo también tengo Ya no me interesa Anda y compro estas entradas en Teleticket de Boni Metro Yo soy Miguel Arce y también tengo